Déjalo así No hay necesidad que me devuelvas cada beso que te di Creo que ya desaparecieron las mentadas mariposas Lo nuestro se fue de más a menos y el cuento llegó a su fin Déjalo así No tienes que darme explicaciones de verdad, ya lo entendí Dime que aquí se rompió una taza para que no entrara en la calle Fue bonito compartir mi almohada, ya la seré de sonreír No hay marcha atrás El decir adiós es lo mejor para los dos y tú lo sabes Creo que la chispa se apagó, ya vos somos los responsables Yo no sé qué bosca te picó, pero igual también me vale Si ya te vas Oye, muchas gracias por las noches que estuviste junto a mí Déjate lo digo en el oído, te deseo que seas feliz Su fuerza va a llevarte al infinito, pero igual déjalo así Adiós es lo mejor para los dos y tú lo sabes No hay marcha atrás No hay marcha atrás El decir adiós es lo mejor para los dos y tú lo sabes Creo que la chispa se apagó, ya vos somos los responsables Yo no sé qué bosca te picó, pero igual también me vale Si ya te vas Oye, muchas gracias por las noches que estuviste junto a mí Déjate lo digo en el oído, te deseo que seas feliz Pensaba llevarte al infinito, pero igual déjalo así Déjalo así ¿Qué más quieres que te diga? Déjalo así De verdad No te preocupes Déjalo así 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 Gracias.